Una camioneta y un vehículo protagonizaron un aparatoso choque frente a la Alameda Municipal con saldo de cuantiosos daños materiales y un conductor lesionado. Los elementos de seguridad pública y tránsito municipal tomaron conocimiento de un accidente ocurrido en el truce del boulevard Lázaro Cárdenas y la avenida Vicente C. Salazar. El presunto responsable es un hombre que radica en Estados Unidos, el cual conducía una camioneta Dodge Ram Dries doble cabina, pues transitaba por la avenida Salazar. Y al tratar de cruzar el boulevard, se atravesó al paso de un vehículo Chevrolet Corsa Blanco. El conductor del auto circulaba con dirección de la carretera Valles Río Verde hacia la adriorieta Pedro Antonio Santos y no pudo detenerse, chocando contra la camioneta. Con imágenes de Roque Mondragón, una producción del Mañana Multimedios.